Música 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 Estamos con Ricardo Guirado acá en Buenavista Quindío Vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío Venturero Pero antes vamos a hacer un chico de seguridad Mucho gusto, mi nombre es Gerson, me sostienes aquí 1 2 3 4 Ok, buenas tardes Estamos juntos Sí Hola amigos, buenas tardes Aquí la verdad es de Pereira Desde cerca a París Pablo Todo lo que tenemos delante es el eje cafetero, ¿verdad? Todo lo que tenemos Es como un gran valle, ¿no? Acaba por aquellas montañas Y se pierde por allá Música 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 Si uno con esto nos duerce, coge velocidad, se eleva como uno quiera, según el viento que haya, me imagino. La corriente de aire, nosotros conocemos la corriente de aire, hace tempos, entonces esto que si escuchas pintar acá, es un altímetro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.